de la mañana, jueves, amaneciendo nuevamente con ambiente bastante fresco, siete, ocho grados centígrados por la tarde asciende nuevamente el termómetro alcanzando los veintiocho grados centígrados vuelve a descender en el transcurso de la noche a un solo dígito y para el día viernes un descenso marcado en las temperaturas la máxima alcanzando solamente dieciocho grados centígrados aunque con un cielo despejado sin pronóstico de lluvia con mínima de siete para el día sábado cielo parcialmente nublado una máxima de veinte grados centígrados con mínima de nueve sin pronóstico de precipitación que ligeramente se activa para el día domingo en un diez por ciento es bastante bajo pero no se descarta se le va a ir informando conforme vayan pasando los días la temperatura máxima de veinticinco grados centígrados con mínima de catorce grados celsius y para la próxima semana nuevamente se recupera el termómetro la máxima alcanzando treinta y dos grados centígrados con un cielo soleado una mínima de diecisiete y sin pronóstico de lluvia estos cambios importantes a partir del día viernes una consecuencia del sistema frontal número treinta de la temporada que le comento que para el día de hoy en el transcurso de la noche va a ingresar por todo el noroeste de la república mexicana que este mismo se va a estar desplazando lentamente conforme vaya pasando el día desde el norte de chihuahua hasta baja california sur y esto mismo estaría trayendo un descenso en las temperaturas también conforme vayan pasando los días se va a ir desplazando por todo el norte el noreste el centro del territorio nacional y es por eso mismo que a nosotros nos estaría afectando con el descenso en las temperaturas le comento para tijuana diecisiete con seis grados y un cielo completamente despejado estas mismas condiciones en chihuahua con ambiente frío nuevamente para esta noche tres grados centígrados con máxima de veintidós en mazatelán veintisiete con quince grados para guadalajara cielo medio nublado por la tarde caluroso veintinueve a treinta grados centígrados pero nuevamente no se confíe por la noche el ambiente va a estar bastante fresco el termómetro marcando un solo dígito los ocho grados centígrados allá para acapulco cielo despejado treinta y uno con veintitrés para el municipio de celaya una mínima de seis grados con un cielo despejado máximo alcanzando los veintisiete grados centígrados ya para veracruz tendremos temperaturas máximas de veintisiete a veintiocho muy agradables con mínima de dieciocho grados centígrados para tuxtla gutiérrez cielo medio nublado esto mismo para mérida para cancún con temperaturas máximas de veintiocho a treinta y tres grados centígrados las mínimas que oscilan de diecisiete a veinticuatro grados celsius también para reynosa sale el solecito a la máxima alcanzando casi los treinta grados centígrados o con sensación térmica hasta de treinta y uno mínima de dieciocho a diecinueve grados celsius en torrión ya superando la temperatura los treinta grados con un cielo medio nublado disminuye la probabilidad de lluvia y para el territorio tejano para el paso veinte con tres grados y en macal en cielo totalmente soleado con máxima de veintinueve y una mínima de dieciocho grados centígrados hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles vamos a ver el día de mañana que siga a con losoretos montón de días